Nos permite a nosotros que el escaso dinero que podamos tener, lo podamos poner justamente en el lugar donde más se necesita. Y hoy acá vemos que nada de lo que vamos a entregar o que se ha entregado sobra, sino que es justo lo que el productor está necesitando. Pero a su vez, déjenme reconocer también algo que es muy importante, que tiene que ver con la conectividad de este lugar, que tiene que ver con la conectividad de esta chacra. Hoy acá llegaba y ponía el internet y tengo la posibilidad del acceso a la tecnología. Ese acceso a la tecnología también le va a permitir a los feriantes que están hoy acá poder acceder a un mercado mucho mayor. Porque hay mucha gente que viene de Roca, hay gente que viene del interior de la provincia y acá puede, a partir de la conectividad, poder generar también un valor agregado a sus productos. Doctor, usted decía que uno de los ejes que lo movía a su nueva etapa dentro de la política, que es el candidato a gobernador, iba a ser el tema del autoconsumo, autobastecimiento. De eso el puntapié que está dando el día de hoy, ¿no? Varios perfiles vamos trazando a lo largo de estos días en el pensamiento de lo que queremos profundizar dentro de la política pública de la provincia. El hecho de generar valor agregado en los productos de la chacra es algo muy importante que vamos a seguir profundizando esas acciones, pero a su vez vamos a generar un sistema de trazabilidad. Hoy nos exige la política y la sociedad ser extremadamente eficientes con los recursos que tenemos. Entonces, si yo entrego 10 y la productividad va a ser 100, la productividad tiene que ser 100. Y yo tengo que entregar los 10. No puedo entregar 9 ni la productividad tiene que ser de 90. El hecho del valor agregado a los productos también es muy importante porque el productor encuentra en el mismo lugar donde está la posibilidad de generar la industrialización de sus productos, porque Misiones es una provincia que a lo largo de su historia nos hicieron creer que solamente somos capaces de producir. No, somos capaces de producir, somos capaces de industrializar, somos capaces de vender y somos capaces de ser autosuficientes en materia alimentaria para nuestra provincia. Esa es la línea que nosotros vamos llevando, una provincia que tiene que apostar a que el resto de las actividades ligadas al largo de la producción se nutran de elementos de la misma provincia. Nosotros no podemos estar comprando granos en otras provincias, siendo que Misiones tiene un potencial importante en la producción de granos. Bueno, ahí vamos a ir dándole todo lo que sea necesario para que el productor pueda tener sus hilos, su secadero de granos, su producción de alimentos balanceados y de esa manera toda la cadena productiva va a ir en consonancia con lo que nosotros estamos diciendo. ¿Y por qué toda la cadena productiva? Porque si nosotros producimos alimentos a partir de los granos, vamos a tener la cría de cerdos acorde a lo que apuntan las estadísticas que necesitamos para autobastecer la provincia. Lo mismo va a pasar en materia del ganado vacuno, lo mismo va a pasar con las aves, lo mismo va a pasar con la producción de lácteos, porque vamos a tener mayor cantidad de leche. Bueno, si nosotros no ampliamos la base de sustentación en materia de industrialización de nuestros productos, vamos a seguir siempre estancados en que el productor solamente puede vender en una feria. Yo quiero que vendan una, en dos, en diez y en cien ferias. Yo quiero que el productor venda en los mercados concentradores. Yo quiero que el productor venda en el mercado central. Pero también quiero ver en la provincia de Misiones, en las escuelas, en los supermercados, en los diferentes comercios, productos misioneros con el sello de calidad de distinción que tiene que ver al trabajo de nuestros productores. Ahí vamos a encarar la política pública, siempre con el máximo cuidado que hace a la calidad de los alimentos. Uno lo sabe muy bien porque esto lo veníamos trabajando de salud pública desde el Departamento de Sanamiento Ambiental. Así que tenemos extrema garantía de calidad de los productos que hoy tenemos en la calle y tenemos en la mesa los productores misioneros. ¿Qué concretamente se entrega hoy entonces? ¿Cómo? ¿Qué concretamente se entrega? Se entregan todo lo que son elementos que fueron en su momento relevados, in situ, en la chacra, para potenciar la actividad. Y en algunos casos, en muchos lugares donde las inclemencias del tiempo han castigado a algunos productores, hace que nosotros hoy tengamos que dar respuestas. Tiene que ver con plástico, tiene que ver con invernáculo, tiene que ver con diferentes tipos de productos necesarios, semillas, que hacen a la necesidad. ¿Cuántos productores son? Hoy aquí reciben 109. 109 productores, o sea que cada uno tiene su realidad. Estar al lado de los productores, más que nada porque esta es una oferta de muy buena calidad en cuanto a productos para los habitantes de nuestra provincia. Entonces se hace en toda la provincia de Misiones, bueno, acá en la ciudad de Posadas tiene sus características muy particulares. Celebrando esto de la cercanía con la gente, la posibilidad que nos da de poder mirar su producción, pero a su vez poder saber sus necesidades, hoy vamos a entregar diferentes tipos de elementos necesarios que hacen a la matriz productiva de los pequeños productores de la provincia de Misiones. Muchos de ellos que han sido castigados con las inclemencias del tiempo en estos días, y bueno, hoy hacemos ya la reparación de esas cuestiones. Por otro lado, creo que también es importante hoy destacar el hecho de la conectividad de las ferias francas. Acá en esta chacra ya todos los feriantes tienen internet, tienen la posibilidad de acceder a un wifi gratuito. Eso también en el tiempo vamos a trabajar sobre la utilización de las redes sociales para el agregado de valor y la venta de sus productos. También hoy ponemos en marcha todas esas cuestiones. Y bueno, también, como lo hablábamos con la ministra secretaria de Agricultura Familiar, el hecho de poder tener el contacto directo con el productor para saber sus necesidades, porque ustedes también conocen que la situación está muy difícil, muy difícil. Y el centavo que se tenga hay que ponerlo de la manera más eficiente y con resultados que sean para mejorar la calidad de vida de los misioneros. Así que la mejor manera es caminar, estar, ver, escuchar, sentir los reclamos, pero a su vez también saber que uno va generando una política de Estado muy fuerte con una base de sustentación muy sólida. ¿Se va a tener principal atención en los productores durante todo este año, a partir de ahora? Los productores tienen una atención personalizada. Misiones lidera en políticas de Estado a nivel de Argentina, en lo que hace política regional. Hemos creado una Secretaría de Agricultura Familiar en el momento más difícil de la Argentina, cuando se cerraban secretarías en otros lugares del país. Así que lo que uno hace es no quedarse simplemente con el título y simplemente con la creación, sino debemos ir avanzando día a día, año a año, mes a mes, para que todo lo que vaya surgiendo en algo que todavía es nuevo, no en cuanto a la historia de la producción de la provincia, en cuanto a la organización política institucional de una secretaría, podamos nosotros, al cabo de estos cuatro años, tener un resultado acorde a lo que pensamos el día que fue creado. En ese sentido, miramos hacia el futuro con mucho optimismo, sobre todo en la asignación de los recursos para los productores, con resultados que tienen que ser los esperados por la población de nuestra provincia. Usted hablaba de granos hoy, ¿no? Para fomentar, hablaba de granos hoy para fomentar la producción acá. ¿Transgénico sí o transgénico no? Misiones es una provincia que necesita producir, necesita agregar valor. Si nosotros no tenemos producción de granos, se encarece muchísimo. Uno me podés pedir que tenga mayor cantidad de producto porcino, si el alimento está muy caro, si lo tengo que traer, pago el flete, sale mucho. Sale mucho. Hoy, cuando el productor te dice, recién me decía, lo que es más caro son los insumos, lo más caro es el alimento balanceado. Bueno, bien, estamos en el estudio y en el trabajo con la ministra secretaria de saber qué cantidad de granos necesitamos producir y teniendo una herramienta como la biofábrica, que nos da la garantía de calidad de los productos, sobre todo cuidando y no dañando el medio ambiente y cuidando y no dañando la salud de los seres humanos. En esa línea, ya instruida para la factibilidad, Misiones debe convertirse en una provincia que produzca un buen volumen de granos para abastecer las cuencas porcinas, para abastecer todo lo que sea alimentos balanceados. Hay muchos lugares donde tenemos emprendimientos avícolas. Y en eso también, por más que sean pequeños, nunca van a despegar si nosotros no le damos el sustrato suficiente como es el alimento balanceado. Y hoy hay pocos lugares en la provincia que se producen, pero en donde se producen, se lo producen caro, porque ya el grano lo están comprando de afuera. Hoy solamente una cooperativa en nuestra provincia necesita 13 millones de kilos de granos. La provincia está produciendo 3 millones. Imagínense, solo en una. Solo en una. Entonces, nosotros en eso debemos ser muy cuidadosos, pero también ir hacia una política pública que nos permita tener resultados y que esa producción que hoy está limitada por cuestiones económicas de índole privada, nosotros podamos darle la factibilidad de que en esta provincia los productos no sean solo primarios, sino que sean producción primaria, industrializada, con agregado de valor y compuesta en el mercado. Bueno, desde la sanción de la ley de ferias francas que fue en el 2010, a partir del 2011, los feriantes cuentan con fondos que le damos a la organización, a la organización de interferias de la provincia, que junto con los demás feriantes, definen el destino de esos fondos. Siempre es para insumos que los productores necesitan. En este caso va a haber medias sombras, plástico, mangueras, motocultivador, también va a haber hornos para las mujeres que hacen masas o panificados. Así que bueno, esta es la última entrega del desembolso que se hizo a fines del año pasado. Ellos pudieron terminar las compras ahora, así que van a entregar a los agricultores y ya se activan los mecanismos para el desembolso del presupuesto 2019. ¿Cuántos son los que reciben el beneficio hoy y cuántos ya llegan a lo largo de este trabajo? Sí, hoy aquí son 109, si mal no recuerdo, productores que van a recibir variados insumos. Y los feriantes son más o menos 1300 los que comercializan de manera directa y la gran mayoría ya recibió, así que esta es la última entrega que se hace aquí en Posadas, entendiendo que Posadas es la feria más grande que nuclea a casi 400 productores de más de 25 municipios. Vienen desde el Soberbio, de Apóstoles, de Oberá, de Andrade, de Roca, de Cerro Azul, de Corpus De... Entonces, por eso es la feria más grande y se decidió, esta entrega que es la última que concentra a mayor cantidad de productores, hacerla aquí en Posadas. Mira, ellos están comercializando bien, me cuentan que los consumidores eligen ferias, justamente por lo que es el precio, que es un precio siempre accesible y en el que nosotros también vamos verificando y controlando para que se ajuste a la realidad. Y el productor ya está contento porque comercializa bien la producción, no paran de vender a pesar de la crisis, hay productos de buen precio, nosotros le propusimos también en el caso de la feria del Consejo, hacer algunas bolsas económicas tipo ofertas para las familias de escasos recursos que puedan acceder también a verduras de calidad de nuestros agricultores misioneros.